Jajaja ¡Cochito! ¡Uy! ¡Dame esa locura! ¡Cochito! ¡Corto! ¡Matthew! ¡Matthew! ¿Qué hace de pie tú usted pues? Es que Alan está niño, ¿no? ¡Uff! ¡Qué preocupación va a tener un niño! ¿Me vas a trabajar más? Sí, loco Y en esta pieza es frío, loco ¿Y dónde estamos? ¡Ey, loco! 115 cayó el drop, está cerquita, loco Fíjate que antes, loco, hasta usaba la mira por 6 en la daca, loco ¡I got surprise! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi mujer ha tirado un becala cerquita, dice loco Loco, ese no me hizo ir a Novo, no, no Ese venía Novo Cerquita, loco Ey, marica Chequeate ahí, ahí va cayendo, ve ¿A dónde, loco? En... En ese... Ahí va cayendo el drop, está cerquita de nosotros Ni se... Ni se... No, ni se... Y le preguntan lo que fumas, me No, dice... Ni cigarro No, dice... Ni se que es eso, me Ni se... 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 ¿Y por qué no? Gracias, gracias ¿Y por qué no lo pongamos? Aquí estoy Y le hago así porque me estoy comiendo una tortillita ¿Por qué? Porque me amenazaba ¿Por qué? Porque... ¿Vamos a esa casa de ahí? ¿O vamos al drop? Dale cita al techo, pita el pavo Vamos al drop 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 Vamos a meterle el doble culo, eso es usted Puta, Marta Dino todo el cambio Loco Por dios que me voy a morir, loco Vamos, vamos, vamos No jodas, lego Maneje, 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 maneje o no? Pegasón, lego Caramba, puta Loco Siempre me han dejado esta mierda, loco Vamo, plomo, plomo Ah, ni un hijo de puta se atreve Ya lo bloquearon, vamos a esta casa Aquí ya han de estar, ma Bueno, vamos a lootearlo Y A-Bossy no acaba de caer esta mierda, no? No, no lo lootearon Puta, un rapido, tu culo El Nelson loco Tiraron, tiraron Tiraron allá, mira Venga, vamo, vamo, vamo Vamo, vamo El Nelson loco Solo Solo clip hace, ma Tienen todos los seguidores Solo con clips ¿Quién es Nelson? El PSG, Nelson, buscaba El PSG, loco Con lo que nos encontramos acá, de verdad No ¿Dónde lo ha tirado? Acá recto, loco Uff, pues están tirando, ma Ah, claro Con silenciador, no Escuché un pijazo ahorita Por acá, loco Acá está, acá está, acá está, acá está Acá está, acá está, acá está Acá está, acá está, acá está Hijo de puta, loco Son los Jussé, loco Son los Jussé, no te preocupes Son los Jussé 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 Jussé, Jussé Badabum, ve Jussé Badabum Oye Repórtenlo, pues Dio, una me bajaron, loco Y el, y él los mato a todos Si Solo él Tres se lleva, mira Quédense viendo la partida Timón, Timón Este U se va a matar El batón me mató Timón Ey loco, pero solo 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 nos dispararon como dos veces Y me bajaron Con un tiro me mataron Yo estaba todo herida bro Tenía toda la vida Y yo igual Porque tenía como 100 sodas Y me la estaba tomando toda Mirá Que hacen los mages ahorita Hijo de puta ¿Lo reportamos o qué? Yo ya lo reporté ¿Qué le pongo? Nos mató con hack Que marichas de mierda Me cago Pues nos mató rápido Nos mató de un tiro No, rápido A todos Es imposible Por serio? Por eso me sorprendí Porque como coño Nos va a matar de un tiro Si lo rapidito me va No, ahorita vamos a ver Cuando les lleguen Como matan a todos Que maricones Los gustes Cabalito nos toca con estos putos Vale, pija toparse Con gente así Loco Por Dios Mirá el carrito Todos tienen una mochila Y todos van a hacer la Unión en su cuenta De mierda Reportaron a Badabun O a todos Yo lo reporté a Badabun Tienen esa onda Loco El hack De matarte De un tiro Como en Free Fire Y ahí está Esa cagadas Si mo Nunca había visto Que diga eso Yo pensé que acá Solo había por ahí Por disparar así Para abajo Y que le daba No Tienen esa basura De matar un tiro O sea Aquí en mierda Nos bajamos rápido Si, si Es imposible Loco Hay que observar A Badabun Para ver Como lo hizo Si mo Y si lo grabamos Yo lo estoy grabando Grabarle Sí, grabarlo Y publicarlo Mucho gusto Pero estoy viéndolo A ver si es hacker De verdad Es hacker No, ¿viste como no? Ya vieron que los buses Son son hackers Esos güeyes ¿No? Sí Ahí están Hablando Hasta Simón Esos nos bajaron Simón Creo que sí Son hackers A mí también Loco Jimón Jimón Jamón Jamón Somos completo No, es que cuando yo llegué Ya nada más me dejaron Como pinche queso Lleno de hoyos No, a nosotros Dos tiros nos dieron Y nos bajaron De uno ¿Dónde los tiros nos bajaron a todos? ¿Dónde los bajaron? Ahí íbamos para donde ellos Loco que tiraron un drop ¿Para donde ellos? Pero ni llegamos a donde ellos Porque nos apiaron tan rápido Nosotros nos íbamos a rushear A rushear Íbamos y nos bajaron Sí, sí, íbamos por el drop Y nos bajaron Con un tiro, brother Yo tenía vida al máximo Es imposible Y a los cuatro Marega Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira Oíme ¿Cómo lo va a bajar? ¿Escucharon? A vatabum Mami A vatabum A vatabum Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 No, mames Mira, pinches hackers, güey Mira, mira, mira Mira, mira Mira, eso ¿Cómo es? Repórtenlo Ah, ya está grabado Ya está grabado Yo ya lo estoy grabando ¿Qué están los grabos? ¿Qué están los grabos? Sí, 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 sí Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira A los grabos, hijos de perra Simón, repórtenos 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 A todos A todos Repórtenos, loco ¿Cómo se va a reportar a los demás? Yo no sé Solo cambia Solo es él, loco Solo es él El hacker Solo es él, loco Sí, los otros Pero los otros Los carrea No, güey El use El use Badaboom Y el otro pendejo El use El use El blondy El blondy Blondy, esa mierda Ah, son los use Los pinches hackers ¿El blondy también? Mira, mira Sí, sí Mira Mira, güey Mira, mira Mira No, mames ¿Cómo los pueden matar así? Los hackers No, mames Mira, están escuchando Otros chicos Están escuchando Mira, mira Mira, mira Mira cómo lo van a matar Mira Mira No No Imposible Mira, mira, mira Mira No 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 Imposible Imposible Güey, no mames Puto Qué pinches tramposos De cagada Sí, mon, loco Sin esa mierda No juegan, loco ¿Se escuchan la voz De otro tipo? ¿No están expectando? No, güey Solo los que estábamos Escuchando ahorita Los escuché yo Los que escuchamos ahorita ¿Es de ellos? No, no Ellos no nos oyen Ellos no nos oyen No, pero no Ellos no, güey Pero Si matan a uno de ellos Y pueden escucharlo a todos Sí Yo estoy escuchando Yo estoy escuchando Pero no sé cómo Ve, pero ve Mira, mira Mira, mira Mira, mira Es que si le sale Hasta Mira, mira Mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, bro Qué Mira, mira Mira, mira Qué vergüenza, loco Qué vergüenza Mira, mira 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 No, no 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 Mira, mira Yo pensé que era uno Eso Ah, ya lo vio Mira, mira Ya lo vio Arriba el techo Ya lo vio Arriba el techo Ya lo vio Ya lo vio Lo bajó No, no No, más Qué jugadores, loco Bueno Ya me hizo un video Lo bueno Ya Pues Tuve la oportunidad Y cuéntale A tu más confianza Que tenga Eso Lo bueno Gracias.